En el sureste de la provincia de Ciudad Real, en el corazón del campo de Montiel, se encuentra San Carlos del Valle. Atractivos tiene muchos, pero sin duda la Plaza Mayor y la Iglesia del Santísimo Cristo del Valle quedan grabados para siempre en la retina de quienes lo contemplan por primera vez. Es tan singular este conjunto arquitectónico que se conoce en todo el mundo como el pequeño Vaticano de la Mancha. Hola Darío, ¿qué tal? Hola Elena, pues aquí estoy viendo este maravilloso Cristo del Valle que tenéis y la Iglesia que es espectacular. Tenemos esta talla, este Cristo, que es una talla única, donde se dejó de procesionar en 1996. ¿Y este es el Cristo de la Leyenda que tenéis? No, este no es. El Cristo de la Leyenda lo tenemos aquí en la Capilla del Santo Cristo y es la joya de la Corona. ¿Vamos a verlo? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Este sí que es el Cristo de la Leyenda. Sí, este es el Cristo que se pintó en la pared en una de las habitaciones anejas a la ermita de Santa Elena. Porque aquí estaba la ermita, ¿no? Sí, esta puerta da acceso a la antesacristía y luego la sacristía que es la ermita de Santa Elena. ¿Cuándo se pinta este Cristo? Pues este Cristo se pintó sobre 1560-1570 y no se sabe bien por qué motivos se tapó. ¿Qué tapió? En 1640, como la ermita era un no parar de obras, estaban haciendo obras, ampliando la ermita, tiraron la tapia y descubrieron este Cristo que estaba aquí pintado en la pared a carboncillo. Nos cuentan nuestros antepasados que un peregrino vino por aquí, no tenía dónde dormir y le dieron alojamiento para penoptar en una habitación aneja a la ermita de Santa Elena. A la mañana siguiente, este peregrino no estaba y se encontraron con esta pintura en la pared. Se dice que lo pintó ese peregrino que pasó aquí una noche en esta estancia que no era muy adecuada para pasar la noche. Exactamente. Antonio Núñez de la Rubia era tanta la devoción que tenía por este santo Cristo que, aparte de decorar esta capilla, él quiso también hacerle algo más importante, algo más grande y más importante para este Cristo. Entonces dejó gran parte de su herencia antes de morir para que se pudiera construir una iglesia. También ver esa piedra que hay ahí, que es la primera piedra que se colocó al empezar a hacer la iglesia. Otro detalle curioso también que te puedo decir son las cuatro puertas que suben a las torres. Tienen una decoración con unas imágenes paisajísticas y florales y son las originales. ¿Y de qué siglo son? Sí, pues son del siglo XVIII. ¿Has dicho que suben a las torres? Sí. ¿Subimos a ver desde arriba? Pues sí, podemos subir y las vemos. La cúpula, como podemos ver, descansa sobre cuatro pechinas, que son los cuatro evangelistas. Vemos que hay uno de los evangelistas con el pie por fuera, como que se quiere ir de la pechina. Sí, es San Lucas y tiene el pie fuera, pues se ve que cuando trajeron las ilustraciones y las colocaron, las cuatro pechinas, pues no les cabía lo suficiente y se quedó fuera el pie. ¿Recortaron el pie y lo dejaron? Lo recortaron y lo dejaron fuera de la pechina, sí. Elena, muy bonita la cúpula, muy bonita la iglesia y nada, nos despedimos aquí desde lo más alto. Pues sí, muchas gracias a vosotros por visitarnos y Darío, os espero por las campanadas. Vamos a ver, mucha suerte. Venga. A principios del siglo XVIII, el arquitecto Juan Alejandro Núñez construyó el conjunto patrimonial más importante de San Carlos del Valle en el que la iglesia y la plaza son elementos fundamentales. La combinación de la devoción religiosa y de la exaltación del poder de la corona es lo que confiere a esta localidad ciudad realen y a su originalidad arquitectónica. Hola, Elena. Hola, Mariló. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, muy bien. ¿Y tú? Pues feliz de estar aquí en nuestro pequeño Vaticano, ¿no? Sí, el pequeño Vaticano. Aunque yo me atrevería a decir que también asemeja mucho a un corral de comedias, claro. Sí, es un espacio cerrado, es tal como un corral de comedias, donde aquí se celebraba todo tipo de espectáculos. Y podemos decir que es el mayor corral de comedias de Europa en el espacio abierto. Elena, es impresionante ver todo, ¿no? Toda esta plaza, pero esta fachada, esta portada, esta iglesia, es impresionante. No me extraña que en todo el mundo se conozca como el pequeño Vaticano. El pequeño Vaticano de la Mancha, claro. Vemos también los dos monigotes, ¿no? Sí. Que acreditan un poco esa tradición de comedias en este corral. Sí, hay cuatro. Hay uno en cada esquina de cada torre y son unas esculturas de piedra, son unos titiriteros, unos monigotes, que representaban a los actores que comediaban aquí en las fiestas. Como veis, están así de forma grotesca, con sombreros y ropas de aquella época. Cada uno porta un instrumento o algo en sus manos. Bueno, es que llama mucho la atención que este pueblo comenzó realmente con una ermita, después con una iglesia, esta plaza y luego la población se fue asentando alrededor. Sí, Juan Alejandro quiso también hacer la casa parroquial, que se hizo en 1731, y también la hospedería, la Casa Grande, que se reformó en 1741. Bueno, Elena, ya estamos en la Casa Grande, aquí encontraban cobijo tanto viajeros como peregrinos en el siglo XVIII. Sí, este patio tuvo su gran importancia porque ya venían los peregrinos que venían a ver la imagen del Cristo y la ermita de Santa Elena, ya paraban aquí a descansar y a pernoctar, ya que esta zona era muy frecuentada por mucha gente importante, era una zona de paso muy importante, ya que estaban cerca el Camino Real de la Plata y el Camino Real de Andalucía. El paso normal entre Castilla y Andalucía, tenían que pasar todos por aquí. Sí, pasaban por aquí. ¿Qué uso se le ha ido dando a lo largo de los años a este lugar? Sí, pues primero fue la hospedería o mesón, para dar hospedaje a los peregrinos, luego después pasó a ser una casa de vecinos y después lo que es ahora este patio es la residencia de ancianos. Bueno Marilo, ¿qué tal te ha parecido San Carlos del Valle? Pues me ha parecido lo que creía que me iba a parecer, una auténtica maravilla, de verdad, un placer descubrir esta plaza en la iglesia y todo lo demás. Todo el entorno, pues muchísimas gracias por visitarnos y ojalá y vengáis para las campanadas. ¡Os esperamos! No te digo nada más, ¿en vuestras manos está? Pues sí. Yo solo puedo desearos suerte. Ojalá. Gracias, Elena. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Con su bici ha recorrido medio mundo y ha ganado numerosas carreras, pero ni todo el éxito del mundo hizo que dejara de pensar en su pueblo natal, San Carlos del Valle. Hoy, hablamos de Miguel Rodríguez, quien llegó a competir en el equipo de Federico Martín Bahamontes. Miguel. Hombre. ¿Preparado con la bici? Aquí estamos, para dar una vueltejilla. Cuénteme un poco cómo empezó su afición por el ciclismo. Yo me presenté a una carrera con una bicicleta que no era de carrera. Y vinieron a correr corredores, incluso profesionales, como Manzaneque, un antiguo que era compañero de Bamonte. Y ese segundo me ganó Manzaneque y me dijo, pero ¿cómo no corres tu bicicleta, muchacho? Y tú vales para ciclista. Y a partir de entonces, me prometió mi padre, dice, si ganas una copa con esta bicicleta te compro una de carrera buena. Y así fue. Gané el campeonato provincial y mi padre me compró una bicicleta de carrera, que entonces era muy duro. Costó la bici en el año 64 12.000 pesetas. Era mucho dinero. Y me acuerdo que mi padre, de una viña que tenía, lo que le variaron las uvas, la vital la empleó en la bicicleta. Me tocó ir al servicio de humilidad. O sea, usted paró su trayectoria de ciclista porque le tocó ir al servicio de humilidad. Porque entonces, ahí era cuando había ganado el Tour de Francia y Bamontes, entonces, en el ciclismo, era un dios. Y me llamó el capitán general y dice, márchese usted con tres meses de permiso. Porque sabía que usted corría. Claro. Bamontes estuvo hablando con él y me dio tres meses de permiso. Usted tiene aquí Bamontes la casera. ¿Cuántos años estuvo con Bamontes en su equipo? Pues yo estuve con Fede desde el 67 hasta el 75. Que fue cuando dejé de correr. ¿Y usted por qué quiso volver a su pueblo? Pues porque yo he corrido mucho mundo. Porque con la bicicleta se corre. Están Portugal, estuve en Italia, estuve en Colombia, en fin, que he andado. Y yo a mi pueblo le tenía mucho querer, le tengo mucho querer. Miguel, esta que tengo yo aquí, esa es con la que usted corre normalmente. ¿Y esta? Esa es la que me ha hecho de sufrir mucho encima. Porque esa ha sido la bicicleta que he tenido durante los años que está corriendo. Pero esta no es la bicicleta que le compró su padre, ¿no? Sí, esta es la bicicleta que me compró mi padre. ¿Esta es la bicicleta que le compró su padre? Sí, sí, sí. Lo que es el manillar, el sillín y todo eso es la bicicleta que he tenido siempre. Tenemos aquí el palmarés, muchos trofeos y este de Checoslovaquia, me dijo. De Checoslovaquia, en Berno. Y estaban en guerra. Estaban en guerra. Porque se independizaban de Rusia, pertenecían a Rusia, no sé qué. Y aquello había un circuito, un circuito de cuarenta y tantos kilómetros, que fue donde celebramos el campeonato. Y a lo mejor cada dos o tres kilómetros había un tanque. ¿Y ustedes sabían que estaba de guerra? ¿Allí? Pues claro. Por ver los tanques, ¿no? Claro, nosotros, y además la Federación Española sabrían que estaban allí de follón, cuando fuimos allí. Se celebra allí el campeonato del mundo. Bueno, Miguel, muchas gracias. No se vaya sin el casco. No, que esto... Hay que ir bien equipado. Si te caes, hay que llevar la cabeza bien protegida. Muchas gracias. Pues nada, hombre, a vosotros. Yo me voy a dar una vuelta por aquí y usted por allí, ¿no? Yo voy a ver si entren un poquito. Eso, venga. De nada. Gracias. 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 Gracias.